Llegamos a ver algo que ni lo esperábamos así, lo esperábamos diferente, ¿verdad? Como eran aceritas antes, y a ver esto, bueno, yo solo le digo adiós, gracias. Empezaron con 16 chiquillos. Pero no sabían nada de construcción. Ellos no sabían nada, no sabían nada. Ellos sabían que iban a hacer calles, pero ellos pensaron que iban a hacer las calles como las que hacíamos nosotros, esos pedacitos que tenemos ahí. Ellos empezaron a ver que metían ese material y metían maquinaria. Y ellos decían, pero qué calles, ¿cómo? ¿Nosotros qué? Ya, y tienen que trabajar. O sea, incluso esos muchachos, algunos se desmayaron. Algunos en el trabajo se desmayaron, no aguantaron el sol y eso. Otros renunciaron, pero ahí están los valientes. Y al no saber nada, ahora saben mucho. Y qué dicha, porque están muy contentos que dicen, ahora sabemos bastante. Comencé como todos, haciendo huecos, haciendo armaduras. Y ahora estoy aquí soldando, aprendiendo en todo un poco. ¿Sabías soldar? No, primera vez. Primera vez, es una oportunidad que le dan a uno de aprender. Feliz, porque uno sabe que va a tener trabajo para unos cuantos meses. Esa es una alegría para uno, porque aquí casi no hay trabajo ya. Entonces sí, se siente bien uno. Pensaba o no era tenerla, ¿verdad? Porque las facilidades de uno. A llegar a ver que la comida de mi hijo, ¿verdad? Él es un joven con discapacidad. A mí me llena de gozo ver que él tenga esa facilidad para salir de adentro de mi hogar. Me lleno de gozo yo también de tener lo que me dice el mami. Eso no es solo para mí, es para usted también. Un orgullo porque esto queda para el pueblo, ¿verdad? Eso queda para nosotros. Echando todo lo que puede hacer uno bien para que aprenda uno. Esto es muy lindo porque a nosotros mismos nos queda. Además se queda cerca. Solo a la vuelta aquí ya estoy en la casa. Es una forma de atraer al turismo para que en este pueblo podamos tener ese empleo que tanto anhelamos. Creo que tenemos ya casi los 25 empleados. Tal vez llegamos a los 30 porque todavía están contratando más. Pero es una manera de que nosotros sabemos que el turismo, al ver esto, porque ya han llegado gente y se admiran, incluso gringos. Entonces dice, sí, nosotros sabemos que el turismo lo vamos a atraer por medio de estas calles. Era un sueño y este fue el sueño que gracias a mi Dios, le doy a él las gracias, que gracias a él él trajo ese sueño y él dijo, sí, lo van a lograr. Es un sueño hecho realidad y esa es la verdad. Es un sueño que Dios les permitió hacerlo realidad.